Amigos, qué gusto saludarles. Estas son las condiciones que vamos a estar viendo aquí en la región hacia las próximas horas. Hacia el inicio de la próxima semana vamos a estar viendo un poquito más de precipitaciones. Pero por lo pronto, vámonos a lo que tenemos aquí en Querétaro en este sábado. Temperatura en los 26, muy poca probabilidad de lluvia. Ya el domingo sí vamos a ver algunas precipitaciones y vamos a ver un poquito más hacia la mitad de la próxima semana. Así que disfrute de este sábado. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.